Va a ser, esta es una tónica de la gestión, la de permanentemente trabajar en equipo. Esta es la primera del año, pero ya en diciembre hicimos reuniones de gabinete en la idea de que funcionemos como un equipo coordinado de gestión, que no haya compartimentos entre las distintas secretarías y que nos vayamos enterando todos de los esfuerzos compartidos que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Estamos con colonias de vacaciones, con actividades culturales, con colonias de vacaciones de chicos ahora y ya dentro de una semana de adultos también, con actividades culturales, con actividades recreativas que la municipalidad fomenta, con arreglos en nuestros jardines maternales, con una medida que hemos tomado respecto de los feriantes de Calle Salta y Nogoyá por la obra que se está haciendo, redujimos los canon de los alquileres. Hoy de mañana visité la hermosa feria de Villaguay y Perón y allí nos proponemos especialmente hacer otras actividades vinculadas a lo gastronómico, a lo cultural. Estuve conversando con los feriantes que están muy contentos del lugar que tienen, pero también aspiran a que todos los puestos vayan creciendo. Yo reitero que este será un Estado municipal facilitador de la actividad de los emprendedores, pequeños, medianos y grandes. Que la ciudad no va a convertirse en un obstáculo del crecimiento en el que un emprendedor privado, un empresario privado, quiera hacer cosas por la ciudad. Por supuesto que tenemos en perspectiva muchas cosas vinculadas a las obras inconclusas, a algún trámite que tenemos que lograr en el Congreso de la Nación por la otra medida de sanción del tema del puerto. Nos estamos apoyando en algunas cosas en el gobierno provincial que nos va a acompañar para hacer estas tramitaciones. Y por supuesto que estamos dialogando con todos los intendentes, sobre todo los del área metropolitana, porque hay muchos temas en común, como por ejemplo el tema transporte, el tema obra, seguridad, etc. Es decir, un municipio muy activo, a pesar de que estamos en enero y que es un mes que casi siempre es más de vacaciones, de mucha gente, nosotros estamos con todos los motores prendidos trabajando por la ciudad. Tenemos nosotros desde Paraná que pelear por la continuidad de las obras con financiamiento nacional, porque están en marcha y sobre todo haciendo hincapié en eso, vamos a tramitar ante las autoridades nacionales que pueda haber obras que continúen. Todo eso es tarea, tarea para hacer y estamos muy, muy metidos con toda la gama de responsabilidades que significa gobernar la ciudad.